Hola hola chicos y chicas chicas, hoy les traigo un look fantasía inspirado en los copos de nieve, vamos a realizarlo Ocuparemos un poco de vaseline y luego pondré en las cejas distribuyéndolo Luego coloco brillantitos de la paleta Annette 69 de Beauty Creation en toda mi ceja Después colocaré el tono Muffin de la misma paleta y difumino en el lagrimal Coloco el tono Dreamer, es un tono gris y difumino Luego coloco el labial Milani número 38 En el cabello colocaré un poco de brillantitos y después colocaré perlitas blancas simulando copitos de nieve Y pongo rubor rosa y listo Ojalá que te haya gustado este look y recuerda que la creatividad la pones tú Suscríbete al Club Mini Chic, les doy un beso chic, hasta la próxima, bye